En Sci-Fi, la última semana del mes te llevaremos una nueva forma de vivir batallas épicas. ¡Porto o no! Con Versus. Tus actores, tus personajes y tus películas favoritas se enfrentarán en un alucinante duelo donde solo uno quedará como la vencedora del mes. ¡Que corran las apuestas! Versus. Último jueves y viernes de cada mes. Solo por Sci-Fi. ¡Hola Sci-Fi fans! Soy Desiree, Makeup Artist de MD Makeup Studio. No se pierdan Faceoff, un reality de competencia donde crear es un arte y ganar una habilidad. Faceoff, de lunes a viernes, solo por Sci-Fi. Regresa a Sci-Fi. Faceoff. El gran éxito del mundo del maquillaje y efectos visuales. Estaría nervioso si fuera ustedes. Una competencia inigualable donde los participantes crearán escalofriantes personajes dignos de una película de ciencia ficción. Todos los días serán doblemente emocionantes con dos asombrosos episodios donde crear será un arte, pero ganar una habilidad. El fracaso no es una opción. Faceoff, doble episodio de lunes a viernes. Solo por Sci-Fi. ¿Qué es esto? ¿Qué ves? Algo grande merodeando en la costa. ¿Qué es eso? Una ballena, tal vez. El tiburón de tres cabezas. Este lunes, solo por Sci-Fi. ¿Ya nos vamos? Hay alguien dentro. ¿Nunca? 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 No toques en la puerta. Este martes, solo por Sci-Fi. Tenemos noticias de última hora. Una alerta roja. Un sharnado de nivel de 10. Se acerca al área de Londres. Tiburones. ¿Qué siempre, tiburones? ¡Vamos, muévanse! No enfrenten, desafíen o alimenten a los tiburones. Sharknado 5. Aletamiento global. Este martes, solo por Sci-Fi. Yacob murió hoy hace siete años. Hola. ¡Bú! ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Vivo aquí? Las últimas horas, este miércoles, solo por Sci-Fi. No pase. Este es el imperio de la muerte. Hay que buscar la entrada a la zona sellada de las catacumbas. No debemos entrar ahí. Las personas que entran en ese túnel jamás salen. ¿Hola? ¿Quién eres? Así en la tierra como en el infierno. Este jueves, solo por Sci-Fi. ¿Ustedes cerraron la puerta cuando nos fuimos? No fuiste la última en salir. ¿Alguien ha estado aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todos morirán. Tendrán hasta la medianoche. De la noche antes de Halloween. La malicción de Halloween. Esta noche. Solo por Sci-Fi. ¿Ya nos vamos? Hay alguien dentro. ¿Nunca? 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 No toques en la puerta. Esta noche. Solo por Sci-Fi. Jacob murió hoy hace siete años. Hola. ¡Bú! ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Vivo aquí? Las últimas horas. Esta noche. Solo por Sci-Fi. Si tú eres amante de lo mejor de la cultura geek y la cultura gamer, ¡es tu momento! Será un año increíble y queremos acompañarte para seguir pasando la bomba. Solo en Sci-Fi Games. Nuevos episodios con más noticias. Increíbles secciones y la mejor información. Tengo que admitir que el año venidero tendrá momentos impactantes para todos nosotros, queridos Sci-Fi fans. Quédate con nosotros. Geeks y Gamers juntos, solo en... Sci-Fi Games. Sci-Fi Games. Nuevos episodios todos los sábados. Solo por Sci-Fi. Todos merecemos la oportunidad de demostrar quiénes somos realmente. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para evidenciar las diferencias que nos hacen únicos. ¿Has sentido alguna vez que viniste al mundo para hacer algo extraordinario? Por eso, todos los domingos, te traemos un maratón especial con héroes excepcionales que nos mostrarán cómo encontrar el camino. Heroes. Maratón especial. Todos los domingos. Solo por Sci-Fi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!